Maestro, mientras siguen llegando personas que nos saludan, que nos ven, que nos reconocen la labor que estamos haciendo, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, les recomiendo sobre todo los dos más recientes, Las Damas del Poder, sobre las primeras damas, y García Luna, el señor de la muerte, que ha ganado un poco más de tiempo, se ha pospuesto hasta junio la audiencia de sentencia contra el superpolicía de Felipe Calderón. Hoy hay que hablar de un escándalo en Coahuila por el reparto de cuotas de poder entre el PRI y el PAN, ya ve que salió a chillar Marco Meco Narc, el presidente nacional del PAN en redes sociales, y de esto y más vamos a hablar con el maestro Francisco Paco Cruz. Querido Paco, desde acá, desde Santa Ana, California, te mando y te mandan un abrazo. Ya ves, la gente, no lo digo yo, Paco, te mandan un abrazo. Vicente, un saludo para todos, por favor, desde acá donde estoy, hoy estoy en la Ciudad de México, un abrazo para todos, y mira, sí, Vicente, tienes razón. Mira, el reparto de cargos públicos, pues además de pillaje, es una inmoralidad, una inmoralidad que atenta contra todo, contra todo principio político, contra la transparencia, contra el desempeño imparcial, es decir, pero mira, Vicente, no debemos sorprendernos. Recuerdas, la gente ya olvidó, ya olvidó aquella emblemática fotografía, que tú la debes recordar bien, tomada en mil novecientos, en dos mil doce, discúlpame, en dos mil doce, en la que veintidós de los treinta y dos gobernadores, posaron al lado de Enrique Peña Nieto, y se autoyamaban la nueva clase política, a la clase política que iba a salvar al país, este, recién llegado Enrique Peña Nieto, y después, pues por lo menos la mitad estaban en la cárcel o acusados de corrupción. Así que es lo que está pasando en Coahuila, es el reflejo de eso que empieza con las negociaciones, recuerdas, de Carlos Salinas de Gortari, con el PAN, para validar aquel fraude, y en ese momento acuerdan el reparto del país, lo que hacen esto, pues es cínico, es cínico porque además firman un documento del reparto de decenas de plazas y nombramientos en el estado de Coahuila, sin respeto a la ley, sin respeto a nada, y te digo, firmado, firmado, es decir, tenemos una generación, una generación que cambiaría el país, y que se convierte en protagonista de escándalos, de saqueos, de pillaje, de casos mayores de corrupción, de escándalos, de corrupción, y ellos, los PRIistas y los PANistas de la nueva generación, se encargan de construir una nueva generación de políticos que contaminan al país, que roban, y que se encargan de lo mismo que han sido siempre el pillaje, Vicente, el reparto, el reparto del país como si fuera un botín, como si fuera una cueva de Alibaba, yo mira, siempre recuerdo, cuando empieza el gobierno de Miguel Alemán en 1946, a los pinos le llamaban la cueva de Alibaba, así que los PRIistas usan a la gubernatura como eso, es una escuela que empieza con Miguel Alemán y luego con Carlos Salinas se consolida, acá, presidente, le podemos documentar del pillaje, pero ahora en Coahuila, eso, mira, firmado, firmado, se reparten el pastel, se reparten los nombramientos sin respetar nada, sin respetar lineamientos legales de Coahuila, olvídate la Constitución Federal, sin respetar lineamientos de Coahuila, se reparten cínicamente la impunidad, Vicente, te lo escucho. No solamente son corruptos, son descarados, ¿no? Porque cuando Marco Cortés sale públicamente a acusar al gobernador de Coahuila, se exhiben, o sea, se destapan la cola, si me permiten, entre ellos mismos, ¿no? Dicen en su reclamo que no cumplen las negociaciones, acusó al gobernador priista de mentir y de no respetar los acuerdos partidistas a los que llegaron en 2023 de cara a la elección. Manolo Jiménez sostuvo que el panismo no puede exigir más posiciones cuando no alcanzó el 20% de la votación que se había acordado. Tu análisis los está desnudando, pero ellos ponen el clavito, bueno, el que debería de ser el clavito en el ataúd político, tanto del PRI y del PAN. Ahora sí que queda eso de one, two, three, que... Chingue a sumar el PRI. Tweet to one. Chingue a sumar el PAN. Es así con todas sus letras, mi querido Paco. Vicente, mira, esto yo digo ya, yo cuando vi la carta firmada, yo digo, este el cinismo ya superó todo. Cualquier cuestión de ficción, cualquier cuestión que hayamos podido señalar los periodistas, los escritores, ya superó todo. No se trata de que falle la ley o no, se trata de que la ley se diseñó, Y ellos lo saben en Coahuila. ¿Para qué? Para la impunidad, para el reparto del pastel, para el reparto del Estado. Es el refinamiento cínico del fraude, del pillaje, del robo. Esto no lo mancha, Vicente. Esto los hunde. Es un documento de corrupción abierta. Es un documento ordinario, un documento ordinario de pillaje. Me vas a dar tanto, me vas a dar tantas dependencias. Es decir, nada legal, nada legal. No hay un solo miramiento. Así que yo digo esto. Esto debía bastar para investigarlos a todos en Coahuila. Entrega de notarías que llevan un proceso. Entrega de magistraturas en el Poder Judicial de Coahuila. Es decir, ya ya verdaderamente esto. Esto es el cinismo puro. Pero bueno, mira, Vicente, yo digo que podemos pedirle a un hombre, por ejemplo, al dirigente nacional del PRI, que ha sido expuesto cualquier cantidad de veces con documentación, con cintas, con mensajes, por la gobernadora de Campeche. Campeche. Es decir, el PRI tiene un ejército profesional preparado para el pillaje. Esto verdaderamente ya ya superó. Te digo, para mí superó ya todo, Vicente. Ya esto no, no hay ninguna duda de que son igualitos, que Manolo Jiménez es igualito a Salinas, es igualito a Lito, es igualito a Marco Cortés. Es decir, no hay una selección. Mira, vamos a ganar, no repartes tanto. Ahí no se habla de otra cosa más que de robo, más que de pillaje, más que repartirse. Pero yo te decía, ¿qué otra cosa podemos pedirle al PRI después de tantos años? Recuerda, yo te empecé con aquella fotografía, porque esa fotografía nos muestra todo lo que ha sido el PRI desde el principio, Vicente. Esa fotografía de Peña Nieto con los PRIistas que venían a salvar al país. Yo digo, lo que hacen estos, se quitaron las máscaras. Se quitaron las máscaras, se están tratando entre puro pillo, porque saben que son impunes, Vicente. Así es. De hecho, tenemos declaraciones de Manolo Jiménez, ¿no? El gobernador de Coahuila, don David. Manolo Jiménez, ¿no? El gobernador de Coahuila, don David. En la Ciudad de México tampoco tienen vergüenza. Fíjate que Mariana Gómez del Campo, la diputada, la flamante diputada federal del PAN, la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, habla del principio del fin de Morena en la Ciudad de México, luego de que no se ratificara como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Sí, que celebren en la mafia del cártel inmobiliario, pero que sea una celebración que entiendan no les va a durar. Esto es lo que dicen los panistas en la Ciudad de México. Lo ocurrido hoy en el Congreso local de la Ciudad de México es el principio del fin para Morena. Es increíble, a pesar de la persecución política, de las amenazas y de todo lo que estuvieron haciendo en contra de la oposición para que se quedara Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, no se logró. Enhorabuena para la capital del país, enhorabuena para las víctimas. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ni debe ser selectiva. Definitivamente, hoy es un gran día para nuestra queridísima ciudad. Pues ojalá, ojalá que vea días mejores, si lo puedo poner así, la Ciudad de México, para que se vaya contra esta mafia panista. Hace un rato, Ricardo de Sevilla destapaba movimientos en Aguascalientes, del panismo en Aguascalientes, el cártel inmobiliario. Y bueno, esto de Coahuila es inaudito. Mi querido Paco, tus reflexiones, tus comentarios para cerrar. Ah, mira Vicente, una sinvergüenza. Ella está involucrada en el cártel inmobiliario. Hay evidencia muy sólida de que hizo negocios con quien, con Xochitl Galvez Ruiz, lo que están celebrando es que no van a ir a la cárcel, que no los van a investigar. Eso piensan ellos. Es una mujer que se enriqueció brutalmente desde que su tío, Felipe Calderón Hinojosa, fue secretario de Energía y luego en la presidencia ella fue la sobrina consentida. Se enriquecieron su hermana, sus primos, primos hermanos. Es una sinvergüenza. Está olvidando que no los estaba investigando la Fiscalía a partir de la Fiscalía misma, sino a partir de investigaciones periodísticas. El cártel inmobiliario sale a partir de denuncias ciudadanas, no de una investigación de la Procuraduría por persecución. nace a partir de denuncias ciudadanos en la delegación. Hoy la alcaldía, Benito Juárez, nace a partir de ahí. Así que están investigando, están festejando, Mariana, una sinvergüenza. Lo digo, no lo dije ahora, mira, lo dije en 2011 en uno de mis libros. Es uno de mis personajes consentidos y favoritos. Es una sinvergüenza, es una ladrona. Tiene las manos manchadas de sangre. Están celebrando que no la van a investigar y están celebrando que no van a investigar la trata de personas con fines de prostitución en el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, que está documentada la trata de personas también. Eso están festejando estos sinvergüenzas. Y eso yo te digo, para mí, para mí ya supera toda la ficción, Vicente. Supera toda la inmoralidad. Son cínicos. Ahora, que sea el principio de la destrucción de Morena, bueno, eso está por verse. Eso, bueno, solo hay que ver las encuestas. Y hay que recordar que Santiago Taboada, el precandidato del PAN y del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también está involucrado en el cártel inmobiliario, es decir, son parte de una misma trama. Así que lo que están celebrando es que parece que no los van a investigar cuando las denuncias del cártel inmobiliario, como las denuncias del cártel de trata de blancas en el PRI, nacen de denuncias ciudadanas y se documentaron primero a través de investigaciones periodísticas. Pero están celebrando eso porque no tienen otra cosa que celebrar, Vicente. Las encuestas todas te dicen que por lo menos hoy, si hoy fueran las elecciones, Morena va a ganar por lo menos en seis de los nueve estados, incluido la Ciudad de México como entidad federativa, van a ganar los candidatos de Morena y que en Yucatán tienen muchas posibilidades de pelea. Si hacen una gran campaña, si hacen, es decir, están celebrando que un nombramiento, un nombramiento de un funcionario de gobierno, no están celebrando elecciones, están celebrando que no les van a investigar. O por lo menos eso creen, porque ya te lo decía Ricardo, yo concuerdo con todos ellos. Sí, hay que tener cuidado con el encargado de despacho, que es un hombre verdaderamente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, que es un hombre más duro que la fiscal, se les olvida que él era su jefe de asesores, que él era el vocero y que es un hombre que sabe cómo está toda la situación. Así que si creen que ya están salvados, están festejando, pero no tienen otra cosa que festejar, Vicente. Así que démosle un poquito de eso. Estamos a menos de cinco meses de las elecciones y ya se verán entonces, Vicente. Claro que sí, mi querido Paco. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales y a seguir apoyando tus esfuerzos con los libros, tus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte? Mi querido Paco, tus redes sociales para cerrar. Vicente, pues yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, en la red social X, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nada más, mira, Vicente, para que recuerden los panistas, los panistas, no los periodistas que tenemos, a Javier Doarte, a Roberto Borges, que recuerden los panistas a Guillermo Padrés, una, a esa nueva generación de gobernadores panistas que resultaron unos ladrones como los de ahora. Gracias, Vicente, y nos vemos mañana. Claro que sí, maestro, nos vemos mañana en este espacio libre como el viento. Y saludos para todos, Vicente. Claro que sí, transmitiendo desde Los Ángeles mañana. Mientras aquí continuamos. Gracias. 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 Gracias.